Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Hernández. El video que les voy a presentar a continuación es acerca de una actuación que hice en la Universidad de Stanford porque tomé un pequeño curso de dos días llamado Fundamentos de la Actuación. Me encantó y para mí fue como un reto más porque es en inglés y es el idioma que actualmente estoy aprendiendo. Entonces, espero que les guste. El personaje que estoy interpretando es Bárbara en la obra Agost o Sedge County por Trady Letts. Gracias. ¿Por qué te trae eso? No, 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 no. Si, si, ¿qué tal? Si, ¿qué tal? Si, ¿qué tal? No, 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 no. Yo no quiero estar aquí conmigo y ahora estás conmigo. O, y su nombre es Sigue. Lo hará su nombre, pero a la vez me recordar conmigo cuando me demenaron. You know, Violet really has a way of putting your attack mode, you know? She doesn't have anything to do with it. Oh, don't you believe it. You feel such a rage for her, you can't help pushing it in my direction. I swear to God, you psychoanalyze me right now. Let's kill you. You may not agree with my methods. You know I'm right. Your methods? Thank you, doctor, but I actually don't need any help to my mother to feel rage. Oh. You want to argue? Is that what you need to do? Well, pick a subject, all right? And let me know what it is so I can at least have a fighting chance. The subject is me. I'm the subject. You're not a sister motherfucker. I'm in pain. I need help. Hey, I've copped to being a narcissist. We're just products of a narcissistic generation. You can't do it. Can you? You can talk about me for two seconds. Hey, you called me a narcissist. And when I try to talk about you, you...